Muchas veces han escuchado hablar de las páginas que te pagan por responder encuestas Pero esta página que se llama NiceQuest no te paga con dinero pero te paga en puntos Y esos puntos los puedes gankear por diferentes productos En esta ocasión vamos a gankear un vale para Bembos ¿Y por qué? Por haber respondido unas 3 o 4 encuestas aproximadamente Quédate para que veas este video Hola que tal soy Ricardo Rubio y esto es Negocios por Internet Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches con todos y con algunos muy buenas madrugadas Bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal Y es que efectivamente el día de hoy voy a canjear ahora una gift card para comprar una hamburguesa Es un combo en realidad en Bembos Así que solo tienes que hacer los siguientes pasos Acompáñame Muy bien, estamos aquí en la página de NiceQuest Y pues mi sección favorita son las gift cards Que yo creo que son bastante accesibles Muy bien, entonces vamos a ir acá a lo que es regalos y gift cards Y mira, yo acá voy a seleccionar acá una gift card Que solamente me va a costar 105 corus Que tranquilamente con 5 encuestas o 6 encuestas lo puedes tener Entonces vas a poder canjear una clásica regular, una hamburguesa clásica regular Papas regulares más una gaseosa junior Entonces vamos a ir por acá Y vamos a ir acá donde dice canjear Vamos a canjearlo Pero bueno, siempre recomiendo ver acá la información Dice acá, bueno, no es válido para deliveries ni fiestas infantiles No puedes traspasar el monto a otras gift cards Si te lo roban, lo pierdes, alguien copia el QR que va a aparecer acá en el video Pues ya nadie se hace responsable de todo eso Tampoco se puede canjear como dinero en efectivo Muy bien Y bueno, imprimes tu gift card Te acercas a la tienda más cercana Y le entregas Y simplemente dice acá algo muy importante Presentando tu documento nacional de identidad Entonces vamos a ir acá Y vamos a darle acá a canjear Vamos a canjear Voy a confirmar que estén mis datos correctamente Voy a ir acá Y acá está Nuevamente Te da la opción de que si quieres puedes añadir una donación Y bueno, vamos a ponerle que sí Es un punto nada más Y bueno, finalizar Te envían un correo Vamos a abrir el correo Hola Ricardo, confirma tu pedido Y vamos a ver acá Confirmar pedido Y bueno, acá salió ya pedido confirmado Te han enviado otro correo electrónico Y bueno, voy a confirmar acá Y dice acá Aquí tienes tu regalo Gift card de Bembos Y aquí está Lo vamos a dar a descargar Esto se va a imprimir Te recomiendo que lo imprimas Yo sé que de repente en algunos lugares Puedes acercarlo desde tu celular Pero mejor es evitar que te digan Que tienes que llevarlo impreso Así que mejor lo imprimes Y con esto vas a poder canjearlo Mira, tiene una duración Una vigencia De hasta el 8 de julio del 2024 Entonces, así de simple Bueno, esto lo voy a descargar Aquí está Bueno, aquí ya está actualizado Y me alcanzaría para otro Vale más inclusive Así que de esa manera Puedes canjear en NiceQuest Tus premios Por responder encuestas Muy bien, eso sería todo Espero que te haya ayudado este video Regálame un like Comparte este video Suscríbete al canal Para que estés al tanto Y no al tonto Y si quieres Puedes formar parte Como miembro De la comunidad De negocios Por internet Así que bueno Espero que tengas Un excelente fin de semana Y siempre recuerda Responder tus encuestas Para que así Puedas canjear Muchos más beneficios ¡Gracias!